Adolfo Ponce de la Garza, analista político de Zona Franca. Bueno, no de Zona Franca, porque no es propiedad de Zona Franca, pero colaborador de Zona Franca. ¿Cómo estás, Fito? Muy bien, muy buenas tardes, Arnoldo. Qué gusto verte aquí, además. Es mejor así que por teléfono, ¿no? Sí, es mejor. Tiene otro feeling, tiene otro saborcito, ¿no? Pero gracias por invitarme y aquí estoy con gusto. Marcha el domingo de diversas organizaciones, con muchos pleitos de por medio, para decir que si estamos unidos los mexicanos en torno a Peña Nieto o contra Trump o en exigencia de tener un mejor gobierno y acabar con la corrupción. Una confusión total, ¿no? Pienso que de entrada ya es un fracaso porque no hay mucha unidad en la convocatoria. ¿Cómo estás viendo las cosas? Fíjate que es muy interesante el hecho de que vaya a haber una marcha. ¿En León sabes si va a haber? No, yo no tengo entendido. En Irapuato, sí. Sí, pero aquí en León yo no he visto nadie que haya tratado de replicar la marcha. Si la quieres encabezar, pues la podemos convocar desde ahorita. Pero no he visto a nadie que haya pretendido replicarla en León. Y lo que sí me llama la atención es lo interesante del asunto. O sea, vamos a generar una unión. Todavía no encontramos quién nos va a unir o en torno a qué nos vamos a unir. Pero lo que sí estamos viendo es que tenemos que empezar a unirnos, lo cual, eso es un muy buen adelanto. Pero la unidad no puede ser en abstracto. No, 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 es correcto. Pero sí empiezas... Si tú preguntas, ¿están todos de acuerdo en que debe hacerse algo en contra de la corrupción gubernamental que se ha excedido? Todo el mundo va a decir que sí. Sí, bueno, es un primer tema. A ver, el gobierno que nos ofrece es que el sistema anticorrupción sí va a funcionar. Correcto. No, pero así en abstracto... Pero acá en abstracto es decir, oye... Es el tema del nacionalismo. Es el nacionalismo. Es de Lidela con las Malvinas. Es el nacionalismo. Es las reacciones de líderes sociales que están empezando a jugar. Hace 15 días que estuvimos por aquí decíamos, el asunto Trump, la administración Trump y la forma poco ortodoxa de cómo se está conduciendo viene a cambiar radicalmente el escenario político nacional, me refiero. Y como estamos ya en un año electoral, estamos viendo que la situación va a ser distinta. Y nosotros muchos queremos estar juzgando como normal algo que es totalmente anormal. Y lo vemos desde la forma en como pretendemos juzgar la relación con Estados Unidos, las reacciones de México hacia Estados Unidos y también de las reacciones de la sociedad Asia con el fenómeno. Y de ahí debemos de partir, ¿no? ¿Qué es bueno? ¿Qué hay reacción? O sea, no estamos divididos e inmovilizados, no. Aquí viene esa... El antinorteamericanismo mexicano que es residual... Sigue existiendo, ¿eh? Aunque nos gusta ir mucho de compras a Macari y cosas por el estilo. Es un género. Está ahí, está ahí. Sí, o sea, ahí está, está latente y todo. Ya habíamos visto inclusive... Pero un antecedente histórico, ¿no? El territorio... Traemos la del 47, o sea, traemos esa, traemos la otra invasión, traemos varias que nos deben. La venta del terreno todavía que quedaron ahí pendientes por parte de Santana. Todavía, o sea, existe. Y luego venimos a tiempos donde viene el famoso tratado de Juárez con el McLean Ocampo, que siguen siendo los grandes mitos que existió, si no existió. Los oficialistas dicen que no, que eso no existió. Los historiadores dicen que sí, ¿no? Vienen una serie de componentes. Lo que sí es un común denominador en todos los hechos es que ha habido división de la sociedad, del gobierno, en torno a un problema que había que atender. Eso es el común denominador. Y quizá están pretendiendo hacer la misma fórmula los americanos a la hora de decir ciertas cosas de en qué momento están aprovechando para puntualizar sus acciones de gobierno y, sobre todo, en qué momento Trump está ejecutando o pretendiendo ejecutar ciertas acciones de gobierno vía Twitter o vía órdenes ejecutivas. ¿Qué está sucediendo o qué debe de suceder en México? Si la sociedad está empezándose a amalgamar en torno a algo, que es un nacionalismo, alguien lo tiene que encauzar y debemos de encauzarlo. A ver, pero no hay una incongruencia entre este sentimiento donde nos sentimos agredidos por el presidente norteamericano, no por la nación o la cultura norteamericana, sino por el presidente norteamericano, y la decisión de Enrique Peña Nieto de nombrar canciller a Luis Videgaray por el hecho de que es amigo del yerno de Trump. A ver, explícame eso. Imagínate Inglaterra y Alemania previo a Múnich, a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a poner a un cuate aquí de Ribbentrop para que vaya, porque a ver si calma Hitler un poquito y lo convence de que no nos agreda tanto. Porque resulta que yo soy... O sea, en lugar de ir a representar a tu país... Yo soy cuate del... Sí, a ver, no es incongruente. Del yerno de... No es una vergüenza que eso se plantee en esos términos. Mira, sí... Vamos a ir a pedir frías, a ver si... Oye, convence a tu suegro de que le baje tantito. No es una posición de dignidad, de soberanía. Ok, tienes toda la razón desde esta perspectiva. ¿Qué está sucediendo? Esto, te lo repito, es anómalo. Entonces, no podemos tener las mismas consideraciones normales, entre comillas, ni podemos tener las mismas usos y costumbres o los canales diplomáticos normales. El día de hoy, Washington Post, hace rato, estaba viendo la noticia, publica precisamente esa crítica, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, este... Johnny... ¿Kruchefo? No, el yerno. El yerno. Kurschner. Kurschner. ¿Por qué Kurschner está siendo la sombra del secretario de Estado? ¿Por qué está actuando como secretario de Estado, inclusive fuera de allá de los límites legales? ¿Sí? ¿Y por qué se está tornando el punto de entrada y de contacto? Habla y específicamente lo titula Washington Post con México, pero en el cuerpo de la nota habla de que ya ha habido contactos por él vía Medio Oriente, Europa y Asia. Entonces, ¿qué papel está jugando cuando ni siquiera tiene la experiencia, ni siquiera tiene la formación, ni siquiera tiene conocimientos y ni siquiera tiene el aspecto legal? Por eso se lleva también como videojuegos. Entonces, ese es a dónde vamos. O sea, quizá es un poquito de entender. Si ellos están poniendo, ¿qué se va a hacer el canal? Independientemente de que es ilegal, pues nosotros quizá jugamos a la reacción y decir, bueno, pues sí se va a hacer el canal y no va a haber otra puerta de entrada. No, pero la incongruencia es decirle a los mexicanos de la marcha del domingo que la ruta es la dignidad, que la ruta es la diplomacia, que ha funcionado en otras ocasiones en la historia de México. Sí, correcto. Que funcionó con Lázaro Cárdenas. Que te diría que hasta con Echeverría funcionó. Funcionó bien. Dente a Nixon, ¿no? Sí. Es que Salinas también la hizo funcionar bien con una ambivalencia de... Cuando las negociaciones del tratado. Sí. O la línea va a ser ir a pedir frías. O tienes al pueblo movilizado con un discurso y a la burocracia, a la alta burocracia federal, negociando en otros términos. Aquí es donde no encuentro todavía yo ese punto de engranaje entre el movimiento social de dignidad, porque también hay que ver quién está convocando la marcha. Ahorita se la está apropiando la señora Wallace y... Y María Paro Casar. Y María Paro Casar. Pero realmente ellos no convocaron. O sea, los convocantes es amplísimo desde... No, pero alguien hizo un cabildeo. Sí, pero alguien hizo cabildeo. O sea, alguien empezó. Y también recibió una cobertura muy favorable de medios que tradicionalmente son opuestos a cualquier movilización. Totalmente. Las televisoras. Las televisoras, invitándolos y todo. Pero es por algo, ¿no? Entonces, aquí lo que... ¿Dónde está ese engranaje de esa alta burocracia que está mandando mensajes diplomáticos como el de Ildefonso Guajardo en la mañana diciendo no, señores, que no se equivoquen, ¿sí? Nosotros no vamos a negociar con la Secretaría de Economía Americana porque es ilegal. Vamos a negociar con el órgano de comercio de bla, bla, bla. Por ahí tiene que ser la negociación. Entonces, les están mandando mensajes, la alta burocracia, y están no habiendo un engranaje de esa famosa dignidad de la que tú hablas y que bien se entiende con ese trabajo y mensaje político. Por eso es que yo decía en un inicio, ¿en torno a qué? ¿Quién amalgama? ¿En torno a qué es el crisol que va a darle cause a todo esto? ¿No? Funcionó en los anteriores ejemplos, pero existía un líder que estaba amalgamando y estaba en torno a él o supo perfectamente en torno a qué mandarlo. El día de hoy todos sabemos que vamos contra Trump. No vamos contra los gringos. Es algo bien chistoso. Estamos todos contra Trump. Y Trump está empezando a tener problemas muy serios ya al interior del país que está empezándose a reflejar no nada más en México, sino lo estamos viendo ya también en otras partes del mundo. Vemos el ejemplo de cómo la relación México-Estados Unidos y ese conflicto tuvo una repercusión seria en Israel por el famoso tuit del primer ministro. Sí, pero a Trump le ha funcionado hasta los días en los que se ha metido. Le ha funcionado como candidato. Hasta ahorita. Como presidente ha sido más catastrófico que como candidato. Como candidato fue muy exitoso. Ahora, como presidente ha sido catastrófico. Y si lo piensas como un presidente convencional, sí. Convencional, exacto. A lo mejor no lo quiere ser. Y a lo mejor no. Lo que está sucediendo ya es... Por ejemplo, su lógica empieza a permear en otros niveles. Lo que pasó en el Senado, con esta senadora a la que le impiden leer la carta de... Exacto, de la viuda de Martin Luther King. Un republicano político en carrera, nomás otro presidente. O sea, empieza a ocurrir cosas donde ves que la mentalidad Trump está permeando. Sí, pero también no está siendo del todo aceptada. Ya tuvimos una votación... No estaremos viendo lo que queremos ver. Fíjate, ya tuvimos una votación de tres republicanos en contra de Trump para una nominación que la tuvo que romper históricamente el vicepresidente con su voto. Lo que estábamos analizando hace tiempo. Ya la corte le echó para abajo la orden ejecutiva y el otro ya arremetió contra la corte, histérico, y dice que se van a ir a la Suprema Corte. La Suprema Corte, ¿cuántos votos tiene de conservadores y cuántos de republicanos? Estamos... Y les falta uno que no lo han podido nombrar para destrabar. Y normalmente a esas cortes intermedias, normalmente la Suprema Corte los apoya. Lo que pasa es que estamos pensando en un presidente como Obama, como Clinton, que no empujaban contra la opinión pública. Que cuando algo chocaba con la opinión pública, se echaban para atrás. Y Trump no. No. Se está peleando con todos. Se está polarizando. Y no le importa lo que diga la opinión pública liberal. Que está en los medios de comunicación, que está en las universidades, ¿no? Entonces, eso que tú dices todavía no lo frena. No. Todavía no lo frena. Y ahora lo que está sucediendo es de que todos ellos que están en contra de él son apestados. O sea, estamos dividiendo, estamos polarizándolos. O estás conmigo o estás contra mí. No puedes pensar distinto. O sea, si tú no piensas igual que yo y me aceptas como yo soy y me apoyas, vives en el error. Pero ve el error. O sea, estamos diciendo, estamos tratando de hacer análisis político norteamericano. Tradicional. Y decir a Trump le va a ir mal, le va a ir mal acá, y al rato ya no va a pasar nada. En lugar de estar pensando, ¿qué tenemos que hacer en México? Incluso en el escenario catastrófico de que Trump saque adelante todas sus ocurrencias y sus políticas nefastas, ¿no? Porque es lo que nos toca. Porque es lo que podemos. Como nación podemos mejorar en tales cosas. Podemos acabar con la corrupción. Mejorar nuestras mejoras regulatorias para que las empresas tengan facilidades aquí. Voltear hacia el mundo y dejar de ver a Estados Unidos. Una serie de cosas que podemos hacer, en lugar de estar diciendo, no va a pasar nada, no va a haber mulo, no van a expulsar a nadie. Trump al rato se va a calmar, a lo mejor se muere, no acaba el mandato. Todas son cosas que no están en nuestras manos. Dependemos de la suerte. Y lo que sí está en nuestras manos sería mejorar nuestras prácticas políticas, nuestras prácticas comerciales, nuestra política industrial, que su gran enemigo es la corrupción. Es la corrupción. Que no se nos olvide el domingo en la marcha. Así es. Sí es momento de un cambio de paradigma. Y al momento de los cambios de paradigma, acuérdate que todo torna a cero otra vez. Entonces, es un buen momento para comenzar. Es un buen momento en que está fortalecido el gobierno federal para poder hacer cambios que la misma sociedad está exigiendo. O sea, puede ser un parteaguas la marcha del domingo para decir, señores, es verdad, vamos a ir contra la corrupción. Sea quien sea, ¿no? Gobernador, gobernador. Sea de insulina o sea contra el cáncer. Sea de curitas o sea de lo que sea. O haga presas o lo que quieran. Vamos a ir contra gobernadores. Vamos a ir contra estos. Vamos a ir contra el otro. Entonces, vamos a empezar a hacer un cambio. Creo que es una oportunidad que no debes aprovechar para poder cambiar este sistema. Seguiremos platicando después de la marcha. Y lo que es interesante, no hay que perder de vista, es ya empezó el movimiento del impeachment en Estados Unidos. Ya tiene firmas suficientes para empezarlo a llevar a un segundo nivel. Seguimos con la esperanza. Seguimos con la... Pero si es gringa. Estoy leyendo un libro que lo recomiendo mucho. Eso son las memorias del secretario particular de Churchill, de John Colville. Bueno, ya con Francia invadida, ya con Polona invadida, los ingleses todavía decían, hay una conspiración contra Hitler. Contra Hitler. Los generales prusianos ya están hartos y cualquier día de estos se luchan. Lo van a matar. No, así estamos nosotros. Así estamos nosotros. No pasó, pasó cinco años después y un desastre después. Bueno, entonces gracias. Muy buenas tardes. Perdón. Vamos a continuar. Cine y luego la mesa de Interline. Seguimos con攻